Nos aburrían los días sin nada que hablar Perdidos dentro de aquella rutina sin poder saltar No entiendo como ya nos congelaba la vida Y ahora respira, tranquila Tengo una medicina que todo lo cura como aspirina Y lo mejor es que no te domina Alzando la mano al cielo se puso bueno Como este caramelo dejando lo que nos pasa para otro día Llegando un poco más arriba y arriba Y nos escapamos como petes voladores Intentando llegar a las estrellas Como quisiera poder bailar con ellas Las noches que sale la luna llena Y volar y volar más lejos Persiguiendo como un loco solo tu reflejo Mil noches en vela a veces quisiera Bailar como bailas la vida entera Nos convertimos en unas estrellas de mar Nos fuimos de la playa sin poder olvidar aquel día Como adoraba tu mirada perdida Y ahora respira, tranquila Tengo una medicina que todo lo cura como aspirina Y lo mejor es que no te domina Alzando la mano al cielo se puso bueno Como este caramelo dejando lo que nos pasa para otro día Llegando un poco más arriba y arriba Y nos escapamos como petes voladores Intentando llegar a las estrellas Como quisiera poder bailar con ellas Las noches que sale la luna llena Y volar y volar más lejos Persiguiendo como un loco solo tu reflejo Mil noches en vela a veces quisiera Bailar como bailas la vida entera Somos dos verdes soñadores Que vuelan, que vuelan, que vuelan Y no me importa que se haga de día Y no me importa si no lo sabías Van nuestras vidas unidas Paramos el tiempo y stop A veces sueño y no comprendo nada Y otras me río casi todo el día Quiero buscarte en una melodía Y en una melodía Y escaparnos como petes voladores Intentando llegar a las estrellas Como quisiera poder bailar con ellas Las noches que sale la luna llena Y volar y volar más lejos Persiguiendo como un loco solo tu reflejo Mil noches en vela a veces quisiera Bailar como bailas la vida entera Somos dos peces soñadores Que vuelan, que vuelan, que vuelan Somos dos peces soñadores Que vuelan, que vuelan, que vuelan Ah, ah, ah Que vuelan, que vuelan, que vuelan Que vuelan, que vuelan Aica àום Aica a próxima Aica a próxima